suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas hemos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva del día Francia desmiente a la prensa cavernaria Mbappé no ha firmado por el Real Madrid vamos a por ello pues bien en Francia niegan que Mbappé haya firmado con el Real Madrid unos hablan de que hay acuerdo verbal pero no de firma y otros que ese acuerdo aún no está cerrado para nada ha firmado Mbappé con el Real Madrid pues bien un diario de la caverna anunció que sí que jugador y Real Madrid ya habrán sellado el acuerdo con la firma de las dos partes sería por cinco temporadas y Mbappé entre ficha y bonus y prima de fichaje sería el mejor pagado de la plantilla blanca llegando aproximadamente atentos es de risa a 25 millones netos por temporada es decir que Frankie de Jong cobraría más que él o sea quién se cree esta milonga sin embargo en Francia aseguran que Kylia de Mbappé no ha firmado nada con el Real Madrid hay algunos periodistas que hablan de que sí hay acuerdo entre las dos partes pero que no hay ningún documento firmado algo que por el otro lado no lo ve así uno de los periodistas con más renombre de Francia este periodista aseguró que el acuerdo entre Kylian Mbappé y el Real Madrid va por el buen camino pero no está cerrado para nada faltan los habituales flecos que no son otros que los derechos de imagen lo que yo llevo diciendo en varios vídeos que Mbappé no perdona ni va a perdonar sus derechos de imagen quiere cobrar el 100% y ningún jugador ha cobrado los 100% de sus derechos de imagen en Madrid ni Cristiano Ronaldo cobraba el 100% de su derecho de imagen y actualmente naturalmente no hay ningún jugador que cobra el 100% de sus derechos de imagen y la prensa cavernaria nos está vendiendo de que sí Mbappé ha aceptado cobrar el 50% de sus derechos de imagen y aquí en Francia como estamos viendo aseguran que Mbappé no quiere todavía firmar por el Madrid porque obviamente no quiere cobrar sólo 50% de su derecho de imagen que son una barbaridad de millones al año seguimos y que Mbappé esté también en los juegos olímpicos de París cosa que el Madrid pues tampoco de momento lo está aceptando mientras tanto silencio de las dos partes implicadas el Real Madrid sigue sin pronunciarse oficialmente y que sigue el discurso de que no hay nada el jugador por su parte tampoco ha dicho nada públicamente es decir que todo lo que se está vendiendo ahora mismo o lo que está vendiendo mejor dicho la prensa cavernaria es puro humo seguimos si se espera su comparecencia para anunciar públicamente su adiós del Paris Saint Germain en principio será dentro de poco y antes debe resolver su pacto con el club de la capital francesa de irse perdonando dinero cosa que tampoco va a ser fácil porque sabemos que Kylian Mbappé no perdona dinero fácilmente ni él ni su familia pues bien esto es lo que ha informado la prensa francesa hoy y eso significa que estamos en la misma situación de hace dos años supuestamente hay acuerdo verbal pero que no hay ninguna firma como aseguró hoy la prensa cavernaria y según la prensa gala pues Kylian Mbappé a estas horas sigue sin querer firmar por el Real Madrid porque naturalmente quiere cobrar el 100% de sus derechos de imagen y naturalmente también quiere cobrar como mínimo 60 millones de euros como cobra en el Paris Saint Germain 60 o 70 millones 95 millones lo que supuestamente le está ofreciendo el Madrid según siempre la prensa cavernaria aquí pueden pasar dos cosas si la prensa cavernaria dice la verdad eso significa que Kylian Mbappé no va a jugarle Real Madrid está más que claro porque Kylian Mbappé no va a perdonar el 50% de su derecho de imagen que son unos 50 millones de euros al año aproximadamente aproximadamente y naturalmente pues no va a querer no va a querer cobrar 25 millones de euros al año cobrando 70 en el PSG es decir que si la prensa cavernaria dice la verdad pues Mbappé no quiere firmar y está utilizando a Real Madrid para recibir una llamadita del jeque del City y vaya corriendo a firmar con el equipo de Pep Guardiola y si Kylian Mbappé firma por el Real Madrid significa que la prensa cavernaria miente eso quiere decir que Mbappé va a cobrar 100% de sus derechos de imagen y no va a cobrar naturalmente 25 millones de euros que es una mierda para un jugador que cobra 70 del PSG sino a lo mejor va a cobrar 60 millones en el Madrid y eso va a probar que Real Madrid no cumple las reglas del fair play como han dicho varios medios británicos el pasado año así que si Kylian Mbappé firma por el Real Madrid va a cobrar 100% de su derecho de imagen y 60 millones netos al año y riéndose en la cara de la liga y de Tebas porque obviamente pues no va a cumplirse el play y también riéndose en la cara de todos los equipos de la liga Barça ha incluido que el señor Tebas no para de apretar y eso también va a significar la destrucción de Real Madrid como club pero como todos los jugadores Bellingham Vinicius etcétera incluidos cobran sólo el 50% de su derecho de imagen van a decir a Florentino pero vamos a ver porque Mbappé cobra el 100% de su derecho de imagen nosotros solamente 50 y ahí va a explotar la bomba en el vestuario de Real Madrid y ahora vamos con la actualidad nuestro Barcelona nuestro rival de octavos de Champions en Nápoles acaban de echar a su entrenador Mazzari y han fichado en su lugar ya es oficial a otro entrenador italiano Carzona así que ojito a este nuevo entrenador italiano que entrenaba a la selección eslovaca y jugaba la verdad es que bastante bien con este nuevo entrenador de Nápoles referente a la misma eliminatoria de Champions contra Nápoles pues se confirma una muy buena noticia Joao Félix ha completado hoy parte de entrenamiento con el grupo y va a estar disponible para ese partido eso sí no será titular pero podrá jugar en la segunda parte y ahora sigamos con el temazo principal atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que cualquier resultado el miércoles en el Diego Armando Maradona del Barça que no sea empatar o ganar contra Nápoles Xavi dejará de ser entrenador del Barcelona la misma fuente afirma que el Barça echará a Xavi y el partido de vuelta contra Nápoles de Champions lo afrontaría el actual entrenador del filial el mexicano Rafa Márquez estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos